El mundo se divide en dos tipos de personas Unas que hacen los deseos de los demás y otras que hacen sus propios deseos Unos son fuertes, otros son débiles Y esto está en todos los círculos humanos Aún dentro de la iglesia cristiana El texto que nosotros acabamos de leer en este momento Habla de que dos hombres maravillosos ungidos por Dios Que el Señor tenía su mano sobre ellos Que era el Rey Saúl y el futuro Rey David Estaban a punto de asesinarse el uno al otro Pasaron literalmente años persiguiéndose el uno con el otro Había una inversión impresionante en el reinado de Saúl Persiguiendo a David, hombres en ambos lados listos para exterminar la vida Del otro por defender a David o a Saúl Y saben lo que dice aquí la Biblia, lo que nos enseña la Biblia Que Saúl no quería matar a David Y David no quería matar a Saúl David amaba y respetaba al Rey Saúl Y lo dijo yo no le voy a poner un dedo encima al ungido de Jehová Y Saúl le llamó a su hijo y se puso a llorar cuando lo vio Porque le tenía un amor tan impresionante a David Que no quería ponerle un dedo encima y ustedes se preguntarán Entonces por qué estas dos personas se querían asesinar Porque cada uno de ellos tenía un grupo de personas diciendo Mátalo, mátalo, mátalo Y eso se llama presión social Alguien está entendiendo eso Y así mismo como ustedes acaban de ver este video Un joven que sabía que la carpeta era verde Termina diciendo roja porque había un grupo de gente diciendo Que la carpeta era roja a ti se te sucede eso todos los días de tu vida Todos los días de tu vida hay una narrativa que el enemigo tiene Que va a invadir tu mente y te va a hacer pensar que tienes que hacer las cosas de una manera Cuando en realidad esto no es así El enemigo utiliza la manipulación humana como herramienta diabólica Anda me dejaron solo aquí Esa presión tú la sientes en el trabajo Esa presión tú la sientes en tu casa Esa presión tú la sientes en tu familia Esa presión te la ponen los amigos Esa presión te la ponen en tu país, en tu vecindario En tu casa, lo que tú quieras, en tu iglesia Mucha gente está constantemente tratando de manipularte Y como Satanás sabe que esto es tan efectivo Él utiliza esto por encima de todas las cosas Te lo voy a probar Mira lo que dice Mateo capítulo 16 versículo 22 Libro de Mateo capítulo 16 versículo 22 Es más vamos a leer desde el 21 Dice Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escriba y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro No dice el diablo, dice Pedro Como dice allí Entonces Pedro tomando la parte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti En ninguna manera esto acontezca Pero él volviéndose le dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Pedro comenzó a ejercer Presión humana Pero inspirado por un espíritu Anda Si tú agarras esto en este momento Tú te vas a dar cuenta de algo Que tú has estado viviendo por tanto tiempo Tú has estado viviendo bajo un set de normas Que no son de Dios Son las cosas que yo estoy supuesto hacer No mentira Son reglas silenciosas que la humanidad pone Para poder manipularte Muchas de esas reglas fueron creadas Por el mismo infierno Y los cristianos dicen ser libres Y no lo son Porque ellos dicen ser libres de demonios Pero es que quien te manipula No son los demonios Te manipula la gente Que si bien son inspirados por los demonios Son personas en las cuales tú confías Anda No, 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 no No, 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 no Y ustedes dirán ¿Por qué es tan efectiva esta herramienta? Qué bueno que lo preguntas Y te voy a decir el por qué Por la manera En que la sociedad humana Está establecida Oye, te estoy yendo muy profundo Pastor Escucha esto Existen tres tipos de personas En tu vida Cuando tú estás formando tu personalidad Tres tipos de personas De las cuales tú dependes Número uno Tus padres Sí o no Número dos Tus maestros Sí o no Y número tres Tus amigos Y tus familiares Sí o no Cuando tú eres un niño Y dicen que la personalidad De los individuos Se forma entre uno A cinco años de edad Estas tres autoridades Te enseñan A suprimir tus deseos Y hacer lo que a ellos Les da la gana En la escuela Tú querías ir con tenis Y la maestra te agarró Y te dijo ¿Qué te pasa a ti? Aquí no se trae tenis Pero es que los tenis Son los únicos Como que a mí no me importa Usted mañana viene Con zapatos negros Que mis zapatos negros Son muy apretados A mí no me importa eso Y usted tiene que obedecer Y usted aprende A suprimir Esos deseos Que usted tenía De ser usted Y usted lo suprime Cuando tú estás en tu casa Y no estoy diciendo Que la educación es mala Simplemente te estoy explicando Cómo funciona El asunto De que tú suprimas Tus deseos Para hacer lo que otro Quiere Cuando llegas a tu casa Tú quieres ver muñequitos Pero tu papá te dice No vas a ver muñequitos Vas a hacer esto Esto y esto Y si me da la gana Cuando usted termine Entonces va a hacer esto Y esto y esto Y usted suprime Sus deseos Y complace a esa persona Cuando tus familiares Y amigos Hacen lo mismo contigo Y tú sabes Lo que tú aprendes Desde que tú eres un niño Tú aprendes a ceder Y a someterte A lo que la gente A lo que la gente A tu alrededor Quiere que tú hagas Y comienzas a sentir Que tu opinión O tu manera de pensar O lo que tú deseas Está mal Y es por eso Que la mayoría De los seres humanos Sueñan Y quieren hacer cosas Pero se sienten Pero se sienten Avergonzados Y culpables Por querer esas cosas Y no te atreves A soñar Ni a desear No te atreves Ni siquiera A expresar Lo que quieres Porque piensas Que te vas Te van a tildar De ridículo De loco De estúpido Y que es lo que Tú haces Todos los días Te sometes A la voluntad Humana Dile al que está A tu lado Esto es para ti Esto es para ti ¿Creciste así O no creciste así? ¿O no? Pero háblenme Como que ustedes ¿Creciste así O no? ¿Y sabes lo que Tú quieres todo el tiempo? Encajar Necesito encajar Necesito ajustarme Necesito encajar Si llego Si llego un trabajo Y hacen chistes rojos Tengo que reírme Si llego un trabajo Y no trabajan Y todo el mundo Se sienta Habla disparate Me siento Habla disparate Aunque yo considere Que eso está mal ¿Por qué? Porque tengo que encajar Tengo que ser parte Tengo que someterme A lo que el grupo dice Ustedes quieren que yo le diga Uno de los ejercicios Más absurdos Y locos Que prueban esto La gripe china Señores Hasta los doctores Gente de ciencia Gente de ciencia Que estudiaron Y sabían Que todas esas babosadas Que estaban proponiendo No servían para nada No servían para nada Hasta ellos Se sometieron Y tú le preguntabas A un doctor Pero es verdad Que si tú te pones La cuestión esa en la boca Tú no vas a agarrar Bueno No pero hay que ponérsela No pero hay que ponérsela Pero si no hace nada ¿Para qué me la va a poner? No pero hay que ponérsela No me voy a poner nada Y todos los pastores Cerrando las iglesias ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que cerrar Pero ¿por qué hay que cerrar La iglesia? Porque hay que cerrar La iglesia Pero ¿por qué? No porque Se contamina La gente También se contaminan En Walmart También se contaminan En Home Depot En Walgreens Porque vamos a cerrar La iglesia A mí me sacaron De un canal cristiano Por yo decir esto Enlace Me dijeron Si usted no se retracta En lo que usted Está diciendo Para afuera Pues mira para afuera Porque ustedes no son Más que unos Roboses anormales Que no piensan Ni evalúan las cosas Y eso es lo que hace Todo el mundo Todos los días Me someto Me someto Me someto Tengo que aplacar Aplacar a la gente Aplacar Y si dices algo Controversial Y te miran mal No, no, no Lo que quise decir Lo que quise decir Cuando yo ofendo A alguien Y la persona Me mira mal Digo yo Descalientate Te lo doy ¿Quiere que te lo repita Ahora en otro idioma? No pastor Pero usted es cristiano Usted no debe ser así Jesús nunca se sometió A ninguna persona Anda Jesús no era así Jesús no trató De encajar Al contrario Jesús dijo Yo no vine a traer paz Yo vine a traer guerra Yo vine a poner El hijo contra el padre La mujer contra el esposo Yo vine a armar Un revolú Pero todos los fariseos Hasta acaban a Jesús Usted tiene que alinearse Usted tiene que alinearse Yo no me voy a alinear Yo no me voy a alinear Es que este es el consenso Cultural Y el consenso cultural A mí no me importa El consenso cultural A mí me importa La voluntad De mi padre Que buen momento Para que alguien diga Amén Jesús dijo Pero es que en este mundo Todos lo hacen así Yo no soy de este mundo Anda 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 Jesús era un revolucionario Contra sistemas Jesús no encajaba Ah Para que ustedes van a usar eso Eso es para los rituales De lavamiento Vamos a reproducir el vino ahí Eso no se hace así Jesús Pues así lo quiero hacer Porque me da Mi grandísima gana Jesús solamente Para recordarte Que una mujer Que tiene un flujo de sangre Está impura Y no puede tocar A un rabino Paquete Ven Tócame Ven Ven Otro recordito Jesús Acuérdate que los leprosos No se tocan Que eso es Toma Porque Jesús era Jesús nunca quiso Encajar Por eso es que tú Necesitas Reeducarte Usted necesita Reeducarse En lo que es Asertividad ¿Qué es la asertividad? Es la habilidad Personal Que nos permite Expresar Sentimientos Opiniones Y pensamientos En el momento En que se demanden Sin timidez O temor Más aún Respetando A los demás Tú sabes Lo que es asertividad Yo voy a decir Lo que yo quiero decir Yo voy a hacer Lo que yo creo Que está correcto Que debo hacer No Tú no me vas A manipular Yo sé Quien yo soy Y para Donde voy No Tú no me vas A hacer Ni siquiera Reírme De tu chiste Traposo Yo me río Si es gracioso No porque me tengo Que reír Como un imbécil ¿Sabes la cantidad De gente Que vive a mí Atacándome? Es que un bishop No debe decir eso Es que un bishop No debe decir así A mí me da Tres pepinos Lo que tú pienses Todo el mundo Todo el mundo Quiere definir A un pastor Gracias a Dios Que yo fui ordenado A bishop Y eso tiene confundido Un montón de tipos Pero 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 exactamente Y esto fue una pregunta Que me hicieron una vez Mira Hicieron con lo del alcángel También Pero me dijeron Exactamente ¿Qué es lo que hace un bishop? Yo le dije Bishopiar Señor Y una señora Me dijo Oh Todavía es la hora Que ella está buscando ¿Qué es lo que es bishopiar? Ni yo sé Lo que es Por lo tanto Yo te voy a dar A ti Elementos Para tu reeducación No solamente Como cristiano Sino como hombre Y como mujer Y aquí van Estos son elementos Que usted tiene Que trabajar Estos son elementos Que usted tiene Que luchar Contra corriente Porque así no fue Que usted lo educaron Número uno No seas nice Don't be nice ¿Qué quiere decir nice? Amable Condescendiente Y amigable Por lo menos No todo el tiempo Lo puede ser ¿Por qué? Porque en el momento En que contradice O coarta Tus sentimientos Tus opiniones O tus principios You don't have To be nice ¿Cuál es tu problema? Que tiene que ¿Ellos quieren? Usted no puede ser nice Jesús no era nice Ustedes no han visto Ustedes no han leído La Biblia Jesús era muy asertivo Jesús a cualquiera Le aflojaba Un generación De víbora Que traducido Al dominicano Es maldito loco Del diablo Me pasé Eso es la traducción Dominicana Imagínate que hoy Un tipo Un tipo venga Y te trate de Hablar disparate Y tú digas Generación de víbora Te va de un trompón El tipo Porque va a creer Que tú eres un ratón De iglesia Jesús era muy asertivo No sé si alguien Me está entendiendo Don't be nice No seas condescendiente Todo el tiempo No te le estás riendo A los chistes Que no te gustan La segunda cosa Está bien ser rechazado Deje de andar Tratando de que Todo el mundo Lo aplauda Que ni a Jesús Lo aplaudieron Juan 1 11 Apréndete esta Juan 1 11 A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Traduce eso Como te dé la gana En mi trabajo No me recibieron En mi casa No me recibieron En mi vecindario No me recibieron Que importa Que importa Que te rechacen Te rechazan aquí Y otros Tú le caes bien acá Es imposible Que tú le caigas bien A todo el mundo Como los dos caníbales Que estaban comiendo Y le dice un caníbal ¿Sabes qué? No me cae bien tu suegra Y dice Cómete las papitas Nada más No tienes que ser aceptado Por todos No trate de que todo el mundo Te acepte Porque no te va a funcionar Te va a aceptar Quien te tiene que aceptar Y punto La tercera cosa No idealices a nadie Por encima de tus ideales Y te voy a decir La gente que más nos manipula Es la gente que nosotros Admiramos La gente que nosotros Veneramos Esos son la gente Que más nos manipulan ¿Por qué? Porque nosotros Lo idealizamos tanto Que queremos Queremos agradar A esa persona Al único que usted Tiene que agradar Es a Dios Al único No puedes idealizar A una persona Tanto Que te dejen manipular Por esa persona Porque si tú eres Una persona manipulable A que tú no sabes Lo que va a pasar Te van a manipular Mira ni tu pareja Te debe de manipular Adán Adán vio yegua Y burra Y jirafa Y toda esa vaina Dice Pero está fea Mira Yo loco Por una pareja Pero esa yegua Está fea Esa marvada Mira la otra jirafa Esa está grande Mira la leona Casi me mata Y de repente Y de repente aparece Evita Y hubiera convenido Evitarla Pero ahí llegó Eva Y el tipo Estaba tan embobado Con esta mujer Que desobedece A Dios Él idealizó A Eva Por encima De sus ideales Usted no puede Idealizar a su esposo Ni a su esposa Usted no puede Idealizar a su padre Ni a sus hijos Usted tiene que tener Principios Que no pueden ser Violados Aunque la persona Que te lo esté pidiendo Es una persona Que admiras Y amas Cuatro La cuarta cosa Estén principios Y pólizas Y todo lo que Venga a tu camino Alínealo Esos principios ¿Me dejaron? Uno, dos, tres Usted tiene que tener Códigos De su propia vida Usted tiene que Llevarse por ciertos Principios Derivados De la palabra De Dios Por decirte así Te voy a poner Un ejemplo Un poco tonto Pero a mi papá Le encantaban Sus carros Y mi papá No, yo no presto Mi carro Punto Entonces a cada rato Venía un primo Y vino Oye que se me dañó El carro No, yo no presto Mi carro Y sabe lo que pasó Que la gente Dejó de tomar Personal eso Porque ya entendía Que será su póliza Y su código de vida No sé si me están Entendiendo Entonces los cristianos No tienen Esos pólizas de vida Y viven Y viven Todo el tiempo Enganchado No, que tú sabes Que yo Le preste la casa mía Y me la desbarataron Y entonces no sé Cómo cobrarle Porque son hermanos De la fe Caramba Ponga su póliza Y diga No presto mi casa Te quiero hacer una fiesta Y romperlo todo Váyase a la playa Que lo que haya Arena Y cangrejo Y cosas de esas Y agua Bébase en la playa Si le da la gana Entonces tú tienes Que tener principios Y pólizas Y tú tienes que decir No, 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 no Espérate, espérate Eso fue lo primero Que a mí me aconsejó Cuando comenzamos Muchos años atrás La iglesia Me aconsejó Un gran hombre de Dios Ten pólizas Por ejemplo Me acuerdo Que una de las primeras Pólizas es Las sillas de la iglesia No se prestan Mano Toda la semana A mí me pedían La silla apretada Y se daban Una ofendía A la gente Pero una ofendía Pero en la boda De cucaracha Le apretaron La silla Sí, pero lo que pasó Fue Que ella Que esto Que eso Cuando yo dije No more No silla Para auto el mundo Nunca tuve un lío Porque ya la gente Entendía Que eso era póliza Entonces Si tú decías Oye Vamos a pedir Las sillas prestadas Al pastor Decía No, no Es que La póliza de esa iglesia Que no se prestan sillas Vamos donde el otro pastor Que está vuelto loco Prestando la silla Toda la semana Porque cree Que lo van a criticar Lo van a murmurar Y lo van a perseguir ¿Y sabe quién terminaba Siendo el malo? El otro pastor Yo no Porque yo estaba Por principio Él estaba subjetivo Y tú tienes que tener Tus pólizas Ustedes tienen que alinear Todas sus pólizas ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cinco No aceptes Nada Sin cuestionarlo Maldito el hombre Que confía en el hombre No lo hagas Dice que los enemigos De Jeremia Le dijeron Oye Echa para acá Que nos vamos a tomar Un cafecito En esa Valle Yo estoy ocupado Aquí No, pero No te pongas así Echa para acá No ¿Sabe por qué? Porque Jeremia dijo Estos bandidos Nunca me han invitado A comerme nada Es a mí Que me quieren comer A pedazos Y usted tiene Que cuestionarlo Todo ¿Cómo que usted Siendo cristiano Se va a dejar Manipular de la gente? Cuestione las cosas ¿Por qué Que este tipo Me está llamando? Si ese tipo Nunca en la vida Me ha llamado Cuestiónelo Hello Cuestiónelo Que te voy a ir A visitar No, yo no quiero Que tú me visites Ah, pero no sea así Porque somos hermanos Brother Tenemos 30 años En la misma iglesia Tú nunca me has visitado ¿Qué rayos tú quieres? A mí me gusta más Que la gente me diga La cosa de frente A mí no me gustan Los tiburones ¿Ustedes han visto Los tiburones? La gente que te dan La vuelta Lo mejor Lo mejor es cuando Alguien te dice Mira todo lo que hay Ah, no, mira Puedo, no puedo Vamos, pa'lante Así no hay problema ¿No? Y cuestionalo todo Cuestiónalo todo Cuestiónalo Porque venga De una gente Que es inteligente Dime tú Ah, no Que el abogado Me dijo Que yo tenía Que ¿Sabe la cantidad De gente Que está presa Por un abogado bruto? ¿Ustedes creen Que no hay abogado Bruto, loco Deprimido, tarado? ¿Ustedes no creen eso? ¿Cómo que tú Vas a aceptar Lo que te diga Un doctor Un abogado? No Usted lo cuestiona Y lo chequea Y lo doble chequea Y no con Google No No es Google San Google No Busque una segunda opinión Una tercera opinión Una cuarta opinión Una quinta opinión Cuando Cuando Gedeón Puso las señales Para ver si era Jehová Puso como tres señales Y decía Señor No te vaya a incomodar Pero mira Ahora yo voy a poner Esta tela Y que se moje Tu alrededor Y las telas no se mojen Y Dios nunca le dijo Eres un loco No Él quiere que tú Dice Dice Probar los espíritus A ver si son de Dios O no No seas incauto Amén Esto le está sirviendo A algunos de ustedes La sexta cosa Está bien decir Que no Lo voy a decir otra vez Está bien decir Que no Porque usted es cristiano Y Las vírgenes Que tenían su aceite Porque tenían su aceite Porque procedieron bien Cuando vienen Las otras furufas Y le dicen Danos estos aceites ¿Qué le dijeron a ella? Vete a comprar Como yo compré Pero sabe que Nosotros los cristianos Nos dejamos manipular De la gente Ustedes no se imaginan Los cristianos No son nada Los pastores Es que no quieren manipular Porque usted es un pastor Usted está supuesto No No Claro que no Soy un pastor Pero yo no soy Bill Gates Y aun si fuera Bill Gates Estuviera tirando Todo el dinero para arriba Se acaba rápido No sé si me están entendiendo Está bien que usted le diga A un hermano Hermano no A mí A veces la gente viene Y me dice No pastor Que si me puedes prestar 200 dólares Yo mira yo no presto Esa es una póliza Que tengo No le presto dinero A nadie Ni pido prestado Tampoco Entonces Lo que yo voy a hacer Es que te voy a dar Estos 50 Ve agarrando Nada más te faltan 150 Pero estos 50 No me los tienes que pagar Es un regalo mío Para ti Toma Siempre lo cogen En serio Ahora ¿Por qué te sientes culpable Por hacer eso? Dile que no Y punto Dile a la gente Que no Punto Es que nos manipulan Hasta con Hasta con tomarme un café Hasta con Hasta con orar Es que quiero ir a orar A tu casa No tengo tiempo Para que vayas a orar Estoy ocupado Otro día Vino un brother Y me dijo Pastor Yo estoy desesperado Y yo dije Cucho ¿Qué le habrá pasado? Se le enfermó un hijo O algo Me dijo ¿Qué te pasa? Es que hay un tipo Que llegó nuevo a la iglesia Que está todos los días En mi casa ¿Y tú estás desesperado Por eso? Me dice Sí pastor Porque imagínate El tipo está en crisis En crisis ¿Cómo yo le voy a decir Que no? Adiós Y tú eres Terapeuta ¿Tú eres qué? Un sacerdote Un terapista ¿Qué tú eres? Nada Saca ese tipo Es manganzonazo De su casa Tú tienes una mujer Y cuatro hijos Y ese tipo No tiene nada Que se vaya a sobar Su gato A su casa ¿Y cuál es el lío? Voy a seguir Tu consejo Pasaron como dos meses El tipo nunca vino Donde mí Lo vi en el parqueo Le dije Hey brother Me dice ¿Te acuerdas del brother Que siempre estaba metido En mi casa? Digo yo Sí, sí ¿Qué pasó? Me dijo Lo dejé que se mudara En mi casa Porque se le Lo saqué Brother Si tú estás aquí Grítame Malvado El tipo ahora vive En un efficiency En la misma casa Imagínate El tipo va a entrar A robarse Todo lo de la cocina No Ponga límites Diga que no ¿Cómo te va a decir? No Es más Hay un libro Hay un libro Que se llama ¿Cómo decir que no Sin sentirse culpable? Este es un libro De los años No sé Noventa Cuando yo tenía Doce años de edad De asertividad No fuimos Mentiras ¿Verdad? Pero aprende a decir Que no Sin sentirse culpable Sin problema ¿Eh? Sin problema Tenía un primo Que siempre Que yo me compraba Unos zapatos nuevos El tipo iba A pedirme Lo apretado Entonces el tipo Tenía unos ñames De pie Así Algo como Totalmente Como de trucutú De cavernícola Yo no sé La cosa es que Como yo no sabía Que decir que no En ese tiempo Cuando me devolvía Los zapatos Yo podía meter Dos pies En uno solo Ay que cuerda Yo cogía Señores Tú sabes Lo grande Que era eso Y uno tenía Que ponerle plantilla Ponerse dos medias Y como quiera Salían por Esta placa Esta placa Esta placa Que si se armaba Un juidero Los dos zapatos Iban a quedar ahí Y tú ibas a salir huyendo Ustedes saben Donde se mejoró eso Le rebajaron los pies Al primo No Aprendí a decirle Que no Y fue tan emocionante El primer día Que él me dijo Oye Oye Prétamelo Que yo voy a salir Absolutamente No Pero la verdad Que tú Dije que eres cristiano Pero te apuesto ahora Que tú eres insoportable Porque antes Cuando tú no eras cristiano Me lo prestaba Porque era un idiota Porque te van a manipular Porque tú eres cristiano Y te van a sacar Te van a sacar Hasta la Biblia Te sacan la Biblia El que te pida Dale Y el que te pida Prestado Que si o que Y por qué Que yo te pido A ti Y no funciona De la misma manera ¿Verdad? No Diga que no Diga que no Que usted no está Corriendo para oficio Usted no está Tenía un político Diga que no Si usted no está Dispuesto A prestar eso No lo preste Y punto Usted tiene derecho A ser como usted es Y séptimo Ser diferente A los demás Está bien Tú no tienes Por qué tratar De encajar Con todo el mundo ¿Saben cómo se construyó El templo de Salomón? Dice que las piedras Del altar Algunas eran grandes Otras eran pequeñas Otras eran costosas Otras eran baratas Algunas eran de un material Otras de otro Pero a todas Había que ajustarlas Y se hacía así Se ajustaba Y se colocaba En un lugar específico O sea Que la forma De una piedra Tenía que ver Con la función Que esa piedra tenía ¿No me entendieron? Esa piedra Se acomodaba Al hueco Y el mismo Principio Lo dice Pablo Cuando dice Cada órgano En el cuerpo Tiene una función Y si usted Es como es Es porque Dios Lo hizo así Porque tenía Una misión Para usted Que tenía que rimar Con quien usted Era Y Pablo dijo No hay nada Más tonto A que una mano Le diga a un pie Tú no eres Tú no eres Del cuerpo Porque no luces Como yo Usted es Como es Porque Dios Tiene una misión Para usted Y ser Diferente Está bien ¿O tú no te das cuenta Que todo el mundo Siempre está tratando De alinearte A algo Es que un pastor Evangélico Tiene que ser así Es que un Un hombre de su edad Tiene que ser así Es que un Un hombre cristiano Tiene que ser así No Absolutamente no Porque tú no sabes Lo que un Bishop Rudy Tiene que ser Porque eso Nada más lo sabe Dios y yo Él me formó De la manera Que yo soy Precisamente Porque él tiene Una misión Para mí Que no es la misma De otro No sé si me están Entendiendo Yo compré Una casa Una vez Y estábamos Armando Ortega Y yo Y abrimos El closet Donde estaba El aire acondicionado Y en el aire acondicionado Vimos el tubo Por donde sale El desagüe del agua Y era así Así Y así Y Armando y yo Un puertorriqueño Y un dominicano Nos paramos Y dijimos Que cosa tan idiota Esta Mira hombre El agua hace así Disparate Jaquín 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 Pa Derechito El aguacero Había agua Por tosit No nos ahogamos De milagro Porque eso se llama Un sifón Eso tiene una cosa Pero como nosotros No sabemos de eso Y así mismo Te hace Toda la gente Que te mira a ti No sabe nada de ti Ni tu propósito Ni por qué Dios Te creó así Pero ellos creen Que tienen que decirte Como tú tienes que ser Y te están tratando De arreglar Te meten Cegueta por aquí Cegueta por allá Y como tú estás Acostumbrado A rescindir Y a obedecer Usted se deja someter Por un montón De gente Que no tiene La menor idea De lo que está Haciendo Entonces aquí va Te voy a regalar Las dos o tres cosas Que tú necesitas Trabajar Para poder Resistir La manipulación De los seres humanos Y ser una persona Aceptiva Número uno Autoestima Usted necesita Levantar su autoestima Su valor Usted tiene que sentirse Valioso Importante Yo no tengo Que convertirme En otra persona Para ser aceptado ¿Están entendiendo? Yo no tengo Que caber Para que la gente Me aplauda No Siéntase seguro De quien usted es Dice que Primero tenemos Que amar a Dios Y luego a nuestro Prójimo Como a nosotros mismos Usted tiene que tener Paz con usted mismo Si Dios te hubiera Querido más alto Te hace más alto Si te quiere más blanco Te hace más blanco Si te quiere más Flaco Más flaco Si te quiere más gordo Más gordo Tranquilo brother Acéptese como usted es La segunda cosa Es fe Usted necesita trabajar En su fe Usted tiene que creer Que usted tiene Una misión Y que Dios Está agradado Con usted Y que la gracia De Dios Va caminando Con usted Y que el favor De Dios Va con usted Y que Dios Le habla Y que usted Puede tomar Decisiones Por el Espíritu Santo De Dios Porque mucha gente Se aprovecha De que tú no tienes Tu fe fuerte Para decirte Eso no es de Dios ¿Qué sabes tú Si eres de Dios? Tú eres Dios No pero yo Shut up then Usted tiene que Tener la fe Necesaria Para usted decir Yo estoy confiado De que Dios Me prometió esto Y de que Él lo va a cumplir Tres Usted necesita Un grupo De personas Con la mente sana Y le voy a decir Una cosa Si usted Está metido Siempre rodeado De gente Que no van De acuerdo A tu mentalidad Todos los días Veinte veces al día Te van a decir Que tú estás mal Y tú corres El peligro De llegar a creer Que si estás mal Cuando usted No está mal Lo que pasa Es que usted Está en el equipo Que no corresponde No sé si me están Entendiendo Hello Vamos a poner Que usted es cristiano Y usted se está Juntando con un montón De tipos Que no son cristianos Y usted está En el gimnasio Y estos Marvados tigres De herdiáñeles Cada vez que cruza Una mujer Te dicen Mira, mira Mira lo buena Que está esa Mira, mira, mira Mira, mira Y tú le dices No Yo soy un hombre cristiano Yo no estoy en eso Tú estás raro Tú estás raro Tú estás raro Tú te sigues Juntando con esos tipos Y tú vas a terminar Como ellos Porque vas a creer Que es verdad Que ser como tú eres Está mal Entonces usted se tiene Que juntar con gente Que tenga el corazón Que usted tiene Así se incentivan Los unos Con los otros El Señor me ha bendecido Y me ha prosperado Y sabes que a mí me gusta Juntarme con pastores Que han sido bendecidos Y prosperados Porque en ese grupo Nunca va a haber uno Que digo Eres un materialista No hombre no Porque ellos saben Que Dios bendice Y que Dios prospera Y que Dios levanta Y que Dios restaura Y que Dios hace Llover maná Y brotar agua De la roca La cuarta cosa Establece tus principios No negociables Y la quinta Oye bien Tú nunca vas a tener Control de como la gente Piensa o reacciona Deja de tratar De controlar a la gente Contrólate tú Usted es responsable De usted Y no de la gente Y desarrolla Ese restrain Desarrolla Esto donde tú No te importe Como la gente reaccione Te cortaron los ojos Te rechazaron Te están criticando ¿Qué te importa a ti? Sé quién tú eres Aunque te critiquen ¿Qué importa? Uno te va a criticar Los otros te van a celebrar Juan el Bautista Era uno de los hombres Más asertivos De la Biblia Este tipo Le decía a la gente Generación de víbora Hipócrita El tipo Era bravo El tipo No le importa Mira el tipo Era tan bravo Que le terminaron Cortando la cabeza Porque que el tipo No le importaba El tipo Nunca trató De fitting Nunca trató De encajar El tipo Se vestía De pelo De camello Y por qué Ese tipo Se vestía Tan raro Porque le da Su gana El tipo Tenía una dieta Que nadie Mala tenía Comía grillo Grillo Y por qué Y por qué Ese tipo Es tan raro Comiendo grillo Porque me da Mi grandísima gana Cada vez que ese tipo Metía en la aplicación En Uber Traeme grillo El tipo de Uber Decía Pero que es eso Y cuando yo leía eso Yo me lo hallaba Tan raro Él comía grillo Con miel Y yo estaba Los otros días En Tijuana Predicando En una conferencia Y nos metimos Unos tacos De grillo Cada vez que Trotaba Hacía Estuvo bueno ¿Tuvo fino O no Estuvo fino Estuvo fino La cosa es que El tipo Era muy asertivo Voy a terminar ya Y en Mateo 11 7 Dice Mientras ellos Iban Comenzó Jesús A decir De Juan El Bautista A la gente ¿Qué salisteis A ver al desierto? ¿Una caña sacudida Por el viento? ¿O qué salisteis A ver? ¿A un hombre Cubierto de vestiduras Delicadas? He aquí Los que llevan Vestiduras delicadas En las casas De los reyes Están ¿Pero qué salisteis A ver? ¿A un profeta Si os digo Más que un profeta Porque este es De quien está escrito He aquí Yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual preparará Tu camino Delante de ti De cierto os digo Entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan El Bautista Pero el más pequeño En el reino De los cielos Mayor es que él ¿Cuántos dicen? Amén Y aquí es donde viene Y con esto termino Versículo 12 Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y solo los pacíficos Lo arrebatan ¿Quién es? ¿Quién es? Los violentos Lo arrebatan ¿Cuántos dicen? Amén ¡Ah! ¡Cuántos 2014